bien pues nos encontramos en la bufadora en encenada baja california es un lugar turístico de la región vemos como la presión del agua mezclada con el aire provoca estas expulsiones en ocasiones que alcanzan niveles de posiblemente más de los 40 metros hay que tener un poco de suerte para poder captarlas en vídeo o bien en fotografías sin embargo pues es un recinto ya muy muy conocido por el turismo local aquí en el estado de baja california podemos apreciar es una pequeña caverna donde la presión del agua mezcla con el aire hace esa gran expulsión ojalá tengamos oportunidad de verla vean nada más está muy pequeña hemos visto hasta el triple de este tamaño me recuerdo que estamos en encenada baja california tengamos un poco de paciencia para ver si tenemos suerte de apreciar una muy muy buena expulsión ya está pues es una mediana te puedo decir que si hemos visto más grandes esto es en la bufadora recuerdo en encenada baja california vamos a ver si tenemos suerte ya para retirarnos las aguas están un poco calmas y solamente con un poco más de presión con oleaje más fuerte tendríamos una exhalación también mayor bien desde la bufadora en encenada en el estado de baja california a través de turismo méxico